Te conocí Me atrajo tu belleza y tu hermosura Porque sin ti la vida ya no es nada Me atrajo tu belleza y tu hermosura Porque sin ti la vida ya no es nada Oiga, que un bonito y las calmas de España Me atrajo tu belleza y tu hermosura Te conocí Me atrajo tu belleza y tu hermosura Porque sin ti la vida ya no es nada Me atrajo tu belleza y tu hermosura Porque sin ti la vida ya no es nada Recuerdas el amor que nos juramos El afecto más grandioso en ese día Pasión, amor, responsable Amor, porque sin ti la vida ya no es nada Que me persigue una esperanza soñadora Que se agita el pensamiento dolorido Al ver tu calle de mujer encantadora Y la vida miserable de un cupido Al ver tu calle de mujer encantadora Y la vida miserable de un cupido Dele a por favor dime si me amas Escúchame a mi son si esta perdida Dele a por favor dime si me amas Escúchame a mi son si esta perdida Ay, el cielo con fervor yo clavo Ay, señorquita me mejora la vida Ay, el cielo con fervor yo clavo Ay, señorquita me mejora la vida Fórico 1 Cuál es el amor que nos juramos El afecto más grandioso en ese día Amor, pasión, nos consaggamos Ay, me persigue una esperanza soñadora Que se agita el pensamiento dolorido Al ver tu calle de mujer encantadora Y la vida miserable de un cupido Al ver tu calle de mujer encantadora Y la vida miserable de un cupido Délea, por favor, dime si me amas Escúchame, dice, si está perdida Délea, por favor, dime si me amas Escúchame, dice, si está perdida Al cielo con fervor y un clavo Ay, señor, quítame mejor la vida Al cielo con fervor y un clavo Ay, señor, quítame mejor la vida Ay, señor, quítame mejor la vida Ay Ay ¡Gracias! ¡Gracias!